Con nota enviada el 18 de febrero, la presidenta ejecutiva del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamile Dastorga, confirmó su participación a una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón para brindar un informe de la ampliación del acueducto en el Cantón. Esta sesión será el jueves 12 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural. La invitación se le extendió a la jerarca tras una moción que fue presentada por el presidente municipal Hans Cruz y aprobada por los nueve regidores el pasado 4 de febrero. También como parte del acuerdo se le envió una invitación a los diputados María Vita Monge, Nielsen Pérez y Warner Jiménez, representantes del Cantón en la Asamblea Legislativa, para que también puedan estar presente. Cabe indicar que en el 2019 se esperaba que concluyera el proyecto de construcción del sistema de abastecimiento del acueducto de Pérez Celedón, lo cual no se concretó. Ya se contaba con la planta potabilizadora que tuvo una inversión de 1.035 millones de colones, pero quedaban pendientes algunos trabajos importantes. Con la puesta en marcha de este proyecto, ya no habría problemas de abastecimiento de agua potable en el Cantón. La proyección es para el 2035 y abastecer a unas 125.000 personas. El proyecto lo ejecuta el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica.